¿Quién quiere bailar? ¿Quién quiere bailar? La brinda La brinda ¿Cuál quieres? Sí, no es que están música encima Ah, ya sé cuál quieres Cuatro K Cuatro K No, no, no ¿Los tucanes? ¿Cómo se llama? Sí, aquí estaba La que le gusta la música No, esa que dice cuatro K Ah, el cuatro K dice No, lo que pasa es que hay músicas que se suman reggaetoneras ¿Puedes subir? No puedo caer No puedo caer ¿Y el titi? ¿Y el titi? Creo que adentro estábamos Sí ¿Dónde fue? Al titi ni aquí estaba Aquí adentro Pero ahí sí está todo normal, mira No, ya se ahogaría en el río En la piscina Ahogado, por ahí va a estar afrontando ¿Dónde está? Anda a buscar allá en la cocina En la cocina debe estar Anda a ver, venda ¿Lo viste? Anda a ver ¿En la cocina? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien eso? ¿Pero así o no? Su mera ¿Se piensa en hierro? Listo con la cámara ya, ese huicho ¿Qué conmigo? ¿Ya viste? ¿Ya viste? ¿Ya viste? Ahí la cuidas, y yo qué puchica la van a cuidarnos si ella aquí está metida Pero si tengo un plan Un plan ¿Tienen un qué? A mí todavía me dicen cuidado, yo no puedo andar detrás de ella porque mira no está metida Pero respete la privacidad Es una privacidad ¿Le va a pasar algo? ¿Quién va a entregar cuentas? No sé yo porque ando detrás de ella Este cuarto no es de nosotros ¿Ni de nosotros estás de ajena? No, no, no muchas ¡Pero sólo estábamos hablando! ¡Vos cállate! Hay que respetar porque nos sentamos ¡Pero sólo estábamos hablando! ¿Y vos qué estás haciendo ahí por vos? Pues vos estamos platicando aquí a Betty, no nos estamos haciendo nada ¿Y vos qué estás haciendo aquí adentro? Aquí respeto para la casa de... Pedimos permiso Sí, pedimos permiso Vaya mal al señor que venga de aquí Vos te voy a preguntar yo Vos te voy a preguntar ¿Cómo es que? Dicen que... ¡Vaya, a ver! Vaya, miren, miren Miren, miren Miren, miren, miren ¿Qué están haciendo aquí? Pero no estamos platicando Porque ustedes están platicando A ver, ¿qué cosas hay? Nosotros no veníamos por acá a platicar Agustamente Agustamente Y si nos vamos a ir allá Es un plan No, yo no lo sé Un plan, y si sabés cuál es ¡Ay! Pero el plan es que nos vamos a ir a bañar juntos nosotros dos allá No, pero si se van a bañar juntos ¿Por qué nos agarraron pa' la piscina? ¡Pues sí! ¡Estamos bañando bien! ¡Estamos bañando bien! ¡Estamos bañando bien! ¡Estamos bañando bien! ¿Qué necesidad de venirse a encerrarse al cuarto? ¿Qué chimescuinti una vez? ¡Chimescuinti una vez! ¡Chimescuinti una vez! ¡Dos pensamientos! ¡Mira desde la cama pues! ¡Dos campanches! ¡No! Yo los invité a que vinieran a comer A que convivieran No a que vinieran a encerrarse al cuarto ¡Para! 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 ¡Cállate! Carla, mira, la mujer de él nos dijo que Ahí estaban los cuartos disponibles para platicar ¡Para dormir! 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 ¿Qué más se puede pensar si están los dos encerraros? A mi todavía me dicen, cuida a Carla, cuida a Carla, yo no la puedo cuidar así porque mira, en un momento que me desaparezco, yo agarra para acá, yo no la puedo estar cuidando tan bien. Pero solo estaba desplazando, yo no la puedo estar cuidando así. Qué plática tan interesante va. Sí, por solito. Porque ustedes estaban platicando allá afuera y no sé qué cosa, cosa que no me interesa, ¿Por qué no estamos platicando? Y no estaba yo, siempre me lo puse a platicar. No estaba, vos, ahí vos estabas bañando en la piscina, mamá. Qué cazaqueras, Oscar. Qué cazaqueras. Ahí estaba yo adentro de la cocina, estaba sentada, viendo TikTok, porque siempre me pediste el teléfono para que se aburriste y por qué no me lo pediste eso y... Porque lo ibas a aburrir. No, había señal. En el carro me lo pidió, en el carro me lo pidió para venir a la música, yo le dije y yo se lo di. Pero nosotros sabemos la mejor versión, nosotros estamos platicando, mamá. Mándela afuera. Mándela afuera. Sáquelo. 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 Fuera. 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 Fuera, muchachos. Vaya, muchachos. Para que no se malinterprete. Para que le salga la cara y le sigan bañando. Porque dice que, ¿qué cosa? Vamos a bañar, muchachos. Que vayan embriamos. Sí. Porque calle, Marque. Sí. Pocini, decirles que llame la atención también vos. Están muy calientes. Vayan a bañarse. Y respeten. Pues si no, eso tenía los que cuidaban, pues. Mira, pues. Respeten. Mira, pues yo le puedo decir una cosa. Si no, la señora dijo que había un cuarto ahí disponible, pues. Sí, pues. Para dormir. Para dormir. Para dormir. Para dormir. Para dormir. Ya no dijiste que vas a bañar, pues. Hay muchas piedras. Permítese, pues. De aquí. Porque ahí te vas a golpear. Vaya, pero ¿quién es el caliente aquí? No tal. Yo no, mira. Es que ustedes tenían los de bañarnos. Yo no sé por qué ellos se fueron. Ya, onda, chuta por favor. Anda, puta, papá. Vamos a bañar. No, ni mierda. Usted va a andar hasta allá. Ella se quiere bañar. No, déjela. Dígame de hollow. Vamos a pasar mal. Vamos a pasar mal. Vamos a pasar mal. Vamos a pasar mal. Sí. Tenemos que estar con las manos sentadas ahí. Es pura lata, tía. ¿Vente para allá? Tu baño, baño. Es un puro. La puchita, pero... Un ratito para otro, para este ahí. Sientes ahí. Ahí, sientes ahí. Busca lata tu lugar. Mira, ese es borracho vos. Sí. Mira lo que estás tomando, ¿cómo? Vamos a ir a bañar. ¿Qué tienes de mal? ¿Qué estás tomando? Lo que estás tomando. Más de la otra, para mí. Nos vamos a llevar para allá. Ya he visto. Mira, ven. Diga nuestro plan, que no se dejaron a bañar. Solo plan. Ya, ya. Ya. no lo conoces como es porque vaya que se verán ir a bañar que necesidad irán cerrarse pero es que estamos planeando bien si nos vamos a ir a meter sí o no vamos a ir a comer a comer no la comimos pero yo tengo hambre otra vez pero solo no si no no pero tranquilo y mañana con panza bañar que diga no no yo contigo no me va a ir no en cambio se explica lo tiene metido no puede que se la mañana Esa es una de las le metiendo mano, muy experta que así la metiera Entonces, si cuando yo iba a la mano... Solo si él nunca me iba a mostrar, pero si la tenia, ¿ves? No seas metidosa la hiel, yo te digo no Yo así le miré ¿Con quién se quiere ir a bañar? Vamos, vamos ¡Ay! No me toques eso y no se me... A mí me dijeron que la cuidada tampoco es que la voy a ir a mi nariz, es que te la lleves vos ¿Qué está diciendo? Pequeño mejor, de para allá, de para allá Bajo a bañar mejor ¡Mira! Ya vio, ella me está llevando Ya vio, ya vio ¡Ay! ¡Muchas fieras! Ponme, diste así hombre Ven Ven Pero muchachos hombre Si solo a bañar nos venimos, nos venimos a hacer nada malo muchachos Una bañando, tirate todo Bájate tú primero No te pides Pero no dijiste que te pusieron a bañar, pero bañaste tú primero y me baño yo vamos a bañar los dos juntos, estemos listos pero hay frio no hay frio yo te dije que tuya nos tenia bien si nos va bien los frios se bajaron un poquito la temperatura no? si si no te voy a agarrar venite si no te voy a agarrar venite se esta haciendo facilota si es facilota vos si la estoy bañando si la estoy bañando si la estoy bañando si la estoy bañando salita brenda pero si ella no quiere yo no soy su mamá yo no soy su mamá a mi me la encargaron imagínate que se va a salir con su domingo y yo que voy a hacer y mi nariz se lo puedo hacer a mi me dijeron si yo no quiero hacer una fria pero mire si ella no yo vine aquí porque no me desea si para la víctima no tienes cosas aquí porque no es tu piscina tuya ni tuya si ella no quiere si ella no quiere para que le va a ir su piscina para que le va a ir su piscina ese es el problema usted sabe que soy un niño inocente todavía y necesita de una mujer por eso es que no conoces hoteles pues no él nunca ha ido a un hotel eso él me ha dicho que nunca he ido ahí y no voy a ir los hombres son bien confiables no tengas pena el día que salgas panzón el día que salgas panzón conmigo va a ser diferente conmigo va a ser diferente que andas buscando mas jalarle la mano a ella que mas se andas buscando si sabe que solo aparece ya no me acuerdo anda a comprar mejor anda a la farmacia a las 8 de la noche mañana y limpio anda a la farmacia a las 8 de la noche la experiencia mira la cara que hace ella porque no quiere ir usted también que estoy diciendo no no se como por ahí hay remores que le duele yo no estoy diciendo que me duele a nada si yo salgo a las 8 de la noche a las 9 de las 10 de las 11 es cosa que le importan ya viste y ha sido anaja a Leandro de la Carla no se le anda ni le gana pero por lo menos mire pues si la Carla no se mete a la vida por lo menos es cierto usted se mete a la vida de ella no cuando no hay algo que a ella no le gusta mira sosegate y le hace caso si le hago caso no me hace caso me dijiste de ella quieres que la diga me dijo vamos a echar un par me dijo vamos a echar un par no mamita mejor quédate aquí ahí esta Wicho que hasta fresco le fui a traer osea que ella quería una cerveza no yo no tomo fuimos a traer entonces no Carla dije mejor vamos a traer fresco hasta Wicho la trajimos fresco fuimos a traer fresco pero entonces por que no haces eso bueno si no estamos haciendo nada osea de que ella quería cerveza si entonces yo le dije mejor no Carla por lo mismo yo le dije mira Carla a mi me regañan que yo llegue a tomar a la casa entonces mejor no mas a traer fresco yo que vos dijiste idiota que te regañe a tu mamá si yo le dije no porque mi mamá me regañe si llego a tomar ya estas tomada pero estas reclamando ahi peleando pedazo de carne mira pues yo no ando peleando a este pedazo de carne te quiere ni querer revolcar con tremenda porquería con vos venida a bañarte no es eso porque yo no voy a hacer eso no entendes ella quiere bañarse conmigo pero pero usted le pide mira pues ella dice que usted pidió cerveza y ella le fue a traer fresco pero si yo no he tomado no voy a tomar no tomo vos sabres de llorar a la Carla no llores si yo no estoy llorando usted por tu voz vaya vaya pero están discutiendo de que una quería cerveza y la otra no la vieja para la agua ella me esta diciendo que la jale yo pero que la jale yo nunca le he dicho mas bueno entonces no se que van a hacer ustedes esa Brenda mas me calle vos la Brenda se los tiene mira pues yo no se va pero se los por que mira pues según se yo que tienes algo que ver con ella pero ella siempre quiere es para que la hablan según se yo dicen que en la cocina se tomaron una cerveza no yo no tomo no tomo no entiendes yo no se yo no se yo no se a mi yo no vi yo no vi pero desde aqui las cosas vuelan y me dijeron de que se tomaron una cerveza en la cocina porque solo había mujeres no tomamos ajá la tia me dijo que iba a tomar un par de ahi en la cocina no yo no tomo aqui hay que aclarar quien un huevo yo ahi me la tomo ve aqui vamos a aclarar si es cierto si tomaron o no tomaron yo de afuera estaba tomando vos yo aqui estaba yo pues yo le creo yo la Carla y la Brenda estaban en la cocina yo no vos y la como se llama la otra señora ahi esta ahi esta ahi esta yo no yo me iba solita yo ven aqui ustedes saben adentro tia pero no hemos tomado vean yo pinto un vergo de latas ahi ah entonces si ahi pero las latas son las que dejaron ustedes las latas que saque yo yo no se quien puto se la toba la tia no miente la tia no miente pero si esas latas ya estaban ahi o acaso me van bloqueando o que entonces va a haber que aclarar eso tambien yo no se yo no estoy diciendo que estan bloqueando nadie ha dicho nada por que ando diciendo que no tomamos no yo dije que tomaron dije yo tomaron ma pero no tomamos cuantas latas habian allá saber yo no se no esperame cuantas mas o menos saber yo no se y despues que se salieron cuantas habian saber yo no se bueno entonces no se que van a hacer yo no se mucha esto se tiene que aclarar con la tia betty con la brenda y con ella despues es cierto entonces vamos a ahi mira que hacen ustedes ahi pues yo no estaba en la construcción